¡Hola familia! ¿Qué tal? Martes 25 de enero. Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Esta fiesta en el mundo cristiano inicia en el siglo VI. Así que es un día muy especial. Vamos a contemplar el texto del Evangelio de Marcos 16, 15, 18. Escuchémoslo. Jesús les dijo, Demonios, lenguas, serpientes, venenosas son imágenes dramáticas del poder divino de Jesús que autentifica la misión de los discípulos. La esperanza cristiana descansa en el hecho que Jesús ya ha vencido la batalla decisiva contra el mal. No lo podemos olvidar y el mal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y Jesús nos ha enseñado, nos ha llamado, nos ha formado y nos ha enviado para poner el nombre de Dios, su misericordia en el mundo, en la humanidad, en el corazón del hombre. Pero también para vencer el mal. Pero el mal está ahí, circunda. El mal no nos permite dejar salir adelante la palabra de Dios. No nos permite que podamos salir adelante. Por eso hoy es muy clave en la fiesta de la conversión de Pablo, que podamos con él llegar a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. La conversión es un proceso fundamental que nos lo enseñó Pablo con su experiencia de vida, con su testimonio. Un quedarse ciego, un formarse y un reemprender un camino, un redireccionar una ruta de la vida que antes de él llevaba, pero que después cuando permite encontrarse con Jesús, transforma totalmente su existencia. Es una nueva Pascua, es una nueva luz, es un fuego que lo abraza, es una vida que se entusiasma con pasión para seguir, anunciar y disfrutar la experiencia de Jesús. Hoy podríamos decir con el apóstol, en la fiesta de su conversión, que nos permita el Señor dejar tantas cosas, que nos ayude a vencer el mal que podemos sentir en nuestra vida, en nuestro corazón. Sentimientos mezquinos, resentimientos, violencias, angústias que nos afligen, pero que no nos permiten sentir la paz. Es un momento grande de conversión, que no es solamente un instante, sino toda una etapa de la vida. Podríamos decir que la conversión es un permanente trasegar, es un camino de aprendizaje del Señor, de ser como Él, de asemejarnos a Él, de dejar aquellas cosas que me impiden poder poner su mirada en mi mirada y nuestra mirada en sus ojos. Es sentirlo, es vivir con pasión la Eucaristía, es comprometernos con disciplina en el Evangelio, es vivir con perseverancia la oración, es ser hombres y mujeres de oración, en un tiempo que como el de hoy necesitamos hombres y mujeres santos, familias convencidas, convertidas, pero sobre todo en los escenarios donde mi Dios nos manda a nosotros, como sacerdotes, al frente de nuestras comunidades, y a ustedes, los laicos, al frente de los grupos, de las tareas, del apostolado, del servicio en la sociedad, del mundo en el cual Dios nos invita a transformar. Pongamos como Pablo la pasión en todas nuestras tareas, aún y en medio de las adversidades, persecuciones y dificultades. El mejor de los días, la mejor jornada y bendiciones, que el espíritu de Pablo, que encontró a Jesús, y Jesús fue el que lo encontró y se dejó encontrar, puede hacer hoy la experiencia vital para nosotros y de aquí en adelante. Bendiciones para todos.